Bienvenidos amigos gamers a un nuevo video para el canal Hoy estaremos viendo Echoes of Dread Un juego de terror psicológico en primera persona La cual investigaremos una mansión Y parece que hay cositas ahí Hay entidades Así que vamos a darle Play a este maravilloso juego Todavía no tiene fecha de lanzamiento prevista Vamos a ver cuándo será Parece ser que va a ser en el tercer trimestre de este año Vamos a darle entonces al nuevo juego Y está en español Así que eso es buenísimo Bueno acá estamos Una mansión de quien sabe quien Bastante buenos gráficos Cada vez los juegos indie los hacen mejores No lo puedo creer Ok Upa Bueno Esto Encendedor Usar Tab para abrir el inventario Ok No se le acabará la La mecha Este Bueno Investigaremos acá Vela Ok Extinguir No no quiero extinguirla Cuanto más Cuanto más iluminada en un juego de terror Mejor Caja metálica Examinar Ok Eh Gansúa Ok Lo encontré acá Y volvemos Para un toque Para un toque Para un toquecito Ya empezamos así con los ruides No me muestra nada No me muestra nada Tengo que andar fijándome a ver Con O sea pasando el mouse Para ver si interactúa con algo Ok Lo puedo leer En una ciudad tranquila Que rara vez hacía titulares Un misterioso incidente sacudió a la comunidad local Una joven familia desapareció Ojo de circunstancias extrañas La adinerada familia vivía cerca de la ciudad En una gran mansión En un momento el jefe de la familia Dejó de responder las llamadas de trabajo Y sus colegas comenzaron a preocuparse Posteriormente se reveló que la familia había desaparecido Dejando atrás No se me acabó la cosa Prende eso boludo Pronto la gente comenzó a escuchar sonidos extraños Ah ok O sea que la familia desapareció Ahora no sabemos No sabemos dónde miércol están Ok Ok Es una familia desaparecida Misteriosamente Bueno vamos Antes que se me acabe la vela Ok A ver a mierda boludo Hay algo brillante ahí Que supuestamente debe ser Se puede abrir Pero tengo una ganzúa yo No puedo usar Ah la ganzúa se ve que la usé para el otro Ah ok Relojo antiguo Ok Bueno imagino que acá puedo usar para Me va a pedir algún horario o algo Bueno vamos a empezar Mi nombre es Lily Aunque probablemente sea raro aparecer en mi propio diario Pero realmente no se como hacen No se como se hacen Así espero que mi yo del futuro no se enfade demasiado Pensé que sería una gran idea escribir mis pensamientos aquí Escribir sobre mis experiencias O por el contrario sobre mis momentos felices De los cuales espero que haya más Hoy fui con Emma a la feria Había mucha gente Bueno No hay mucha No hay mucha nada No me dice nada No me dice nada este diario Ok Ok Me gusta más Es ese ruido que aparece Boludo Que mierda es ese ruido que aparece Prendemos la luz No Que sarcófago boludo Está tabudo Carajos Carajos Que gente rara Gente rari boludo Mirá 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 la familia Boludo No Están sangrentadas Ahí boludo Che no hay nada para Para detectar más La mesa ¿Qué hay en la mesa? Acá Acendemos Con la duda No No hay más nada ¿No? Las manecillas Pero No me dice nada Acá Necesito saber El horario El horario De la cual Tengo que meter acá Me imagino ¿No? Me imagino Que hay que agarrar Algo del horario Uy ¿Esto? Algo brilló acá Voy a agarrar Poyero Usar Llave pequeña Ok Perfecto ¿Me sirve? Para Para un poco Para un poco Para un poco Opa Está abierto esto Carajos Estaba abierto Estaba abierto Y no la usé Ayer O sea No tiene música No tiene nada O sea Me puede aparecer Un escribe Que me voy a Re cagar En las patas Tocame el piano No sirve para nada Seguramente Debo haber pedido ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ah, te gustó ¿Cómo? Esto se abrió ¿Eh? No estaba abierto esto O sí ¿Hay nada para agarrar? ¿Hay nada para agarrar? Oh, capaz que toqué Todos los botones Y se abrió solo Otra llave más Ok Mil llaves me están dando Che Y Bueno Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué sé yo? Ahí se puede prender también ¿Esto se puede prender? No Ok Esto se puede prender Perfecto Bueno Vamos a Esta no se puede abrir Así que supuestamente Se van a abrir Estas dos ¿No? Dale boludo Una se va a abrir Para poquito Para poquito Para poquito Ok Por la duda Cerro la puerta A ver si parece un picho Acá, mirá Las Seis Menos diez Ok Cinco y cincuenta ¿Qué es esto? Grupa Abrir No sé No sé el código Ok No sabe el código Haber ido a la escuela ¿No? No sabe Esto No se puede interactuar con nada Ah, se puede abachar Ok Más cofres vacíos ¿Esto? Esta minita Este tipito Esto debe ser los ¿Por qué uno tiene El hora El coso Esta no tiene No tiene No tiene La fecha de nacimiento Ok Bueno ¿Qué tengo? Todo esto Un encendor Nada más Y tengo las agujas Acá que es Eh Cinco y cincuenta Vamos ¿Se rompió? ¿Se rompió el vidrio? Tengo un cagazo Que aparezca algo ahí Ahí boludo No voy a cerrar la puerta Esta Vamos a replicar Ahí no Ok Lo hice Lo hice Uy Se cayó algo ¿No? ¿Qué pasó? Algo cayó acá ¿No? Yo vi algo Y se caía acá ¿Eh? O estoy ciego A la margen No sé Un cagazo Acá Ah Ok Ok Se puede abrir Ya Bueno Vamos Ya No 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 me voy a dar A dar vuelta No me voy a dar vuelta No me No me No me Chistes Che ¿Qué onda? No hay luz acá No hay luz Hay Hay gente que no No usa la luz Ahí Prendame la luz Prendame la luz Prendame la luz Que la veo una mierda Prendame la luz Bueno Acá no hay más nada Para hacer Vamos a seguir Investigando Se puede abrir Acá El baño De Ñoba Acá también Se puede abrir Ok Eso vamos a ir luego Voy a meter mis manos No voy a meter mis manos De dudas Ahí Mis pantalones Todavía están limpios Ok Acá como para Lavar el pantalón ¿No? ¿Esto? ¿Qué es? No 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 le dice nada Uf ¿Hay algo? ¿No? Ah no Bueno Sigamos Ahí es como para Hacer cositas en el baño No sé ¿Dónde? Seguimos Prendemos la luz Ok Un pallet Un pallet aleatorio No agarra nada Este tipo No agarra absolutamente nada Se puede abrir Seguimos ¿Qué es eso? Esos pasos Esos pasos Ajeantados Nada Ok No veo nada ¿Por qué mierda No me ponen una luz Acá Boludo Que no veo Un sorongo Gitano Un peón Pará 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 ¡Ay! La recalcada De tu madre Ay Boludo ¿Qué era esa vieja Que me apareció Boludo ¿Qué agarré? A todo esto Guantes Ah los guantes Ok Voy al baño Vamos Vamos al baño Vamos al baño Me apagó la luz ¿No? La Javier Me apagaron la luz Me apagaron la luz Ponemos la luz Acá debe haber algo Una show Una liave Ok Una liave Para No sé dónde En realidad Pará un poco Dejá de chistarme Dejá de chistarme Dejá de chistarme Asquerosa rata De laboratorio Otro peón Otra pieza de ajedrez En realidad No puedo hacer nada Acá Algo escrito Bajo la capacidad Debería limpiarlo Con algo Con la manga Limpiarlo Amiga O amigo Trapo sucio Ahí Limpámeló Con el trapo sucio Otra llave Diario de Lili Parte 2 Y hermano Está muy bien Después de la feria Tiene fibra alta Que respira Con dificultad Roby y yo Vamos a ir al hospital El doctor dijo Que tenía una Intoxicación grave Yo comí lo mismo No sé qué Hablando de eso Lo vi recientemente Con una mujer Llamada Karen Que dice ser la colega Bueno Ok La colega Karen Esta herramienta Está muy rara Tiene una cosa Acá Todo muy raro Acá Alright Vamos No hay más nada Para ver acá Acá tampoco Mirá Mirá Para interactuar Acá tampoco Bueno Tengo Dos llaves Llave 3 Dice Una llave Con la etiqueta 1 En la etiqueta Pero aquí hay un 3 ¿Qué onda? ¿Puedo irse 1? ¿Por qué me ¡Ay! La rep Pará amiga Los pelotudes Por ahí No corran por el pasillo Por favor Pará Ok Esta era Perfecto Me guardó acá Me guardó la partida Vi un simbolito Que me guardó la partida Acá están los peones Mirá Ponemos este acá Y ponemos este acá Ok Me falta Uh Me falta un montón de piezas Todavía Si tengo que completar Todas las piezas Me falta En una bocha Hay una torre Me quedan Dos y uno Dos blancas Y una negra ¿Esto? Notas Un dibujo de teclas No estoy seguro Ah ok Bueno Acá Ahí seguramente va a haber Y se escucha el piano Se escucha el Niopa El Nopia No vine por acá No No me acuerdo De haber venido por acá Hay más palets ¿Por qué hay palets? La librería O la biblioteca Ah ok Ah Listo La de otra parte es ¿No? ¿Por acá vine? Claro Pero no hay nada Para agarrar Solamente tengo que ir ahí ¿No? ¿Se me ocurre? Está la biblioteca acá Que no No me sirve para tres Caralhos Porque no tengo la La llave Alguien tocando el piano Alguien tocando el piano Tengo acá El dibujo de teclas Y tengo un trapo sucio Un trapo sucio ¿Cómo? Y tengo No tengo llave todavía Ok 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 Voy a cerrar la puerta Por la duda Está enojada Bueno Y quiero ver Las notas Pará Tengo que meter El coso ahí ¿No? Acá Ahí va Ahí va Ahí va No me cerré Ese piano Boludo Ahí A ver Notas Con R3 Ah No se ve nada Boludo ¿Cómo es esto? C2 C3 C4 Ok C2 Tengo que tocar Tengo que tocar S2 Empezar Empezaría Acá Empezaría ¿No? S2 Ahí O sea que tengo que agarrar El 3 Entre el 1 Sí Es este Pero acá hay otro 1 También Pero bueno Y después tengo que Poner en el C4 Acá hay otro 1 también El otro 1 ahí también 2 3 4 C1 C2 C3 En el C4 En el C4 Tengo el 2 El 3 En el C4 Ahí ¿Será? Y en el 4 No Para mí hay que hacer No No Para mí hay que hacer Primero el C2 El C2 El 1 Después el C3 Es el 1 acá Y finalizamos 1, 2, 3, 4 Que le tendría que hacer así Vamos a empezar de vuelta C2 Es el acá Tuvi 1 Ahora viene el C Porque después de acá Viene para acá Imagino Así que sería el 1 del C4 Que sería Este 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 Y el En el medio Tuqui Y después el último El Del C3 El 2 ¿No? Sí Este Y después volvemos otra vez ¿No? Y después se vuelve de vuelta ¿Me imagino? Ahí ¿Ves? Tugui 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 Viste Ahí tenemos el caballo Tenemos el caballito Ok Me quedan Dos Dos Fichas Ay la Tugui Boludo Bueno Ok Tengo el caballo Tengo el trapo sucio El trapo sucio Que creo Que si el trapo sucio Lo lavo Bueno 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 No 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 puede ser Me va a dejar pasar No va a ser tan fácil Esto No puedo limpiar El trapo ¿No? ¿Qué es eso? Vamos a ver Ah Ok Está abierto esto ¿Qué encontré? Ganzúa Caja fuerte Necesito la combinación La combinación La combinación Ok Tengo una ganzúa Para abrir Alguna cosiria O sea Esto Imagino No No era para esto No, no era para esto No hay nada acá Para agarrar Para romper Ahora ni nada Bueno Se supone que tengo que forzar La otra puerta ¿No? O esto No sé el código No sé el código Es un bagul acá Que no tengo idea De lo del código A ver No hay nada Que despejo todo ahí No Abrime la gasúa Para entrar donde no te invita Pero no hay nada Pero no hay nada Para abrir No tengo nada Para abrir Amigo Tengo esto No sé qué abrir Tengo cara Tengo cara de ganzúa Pero no sé qué Caralios Abrir Estoy buscando Pero no No encuentro nada Porque esto Porque esto no puedo Abrir Claramente necesito Una Combination Acale y nada Y acá Tampoco Acale y nada Acale y nada Acale y nada Esto que no Ya lo abrí O no Ya lo abrí Lo abrí al principio La verdad Verdad Verdadera De todas las verdades Tengo idea Ya medio que me perdí No me dejó abrir Ah, acá Ah, ok Acá, mirá Encontré el otro día Lo de Lili Emma ya murió Mi dulce Pequeño Ayer falleció Los médicos dicen Que murió por el veneno Uh, maraví Ahora lo recuerdo Otoño Yo tenía 50 años Perdí Vivió a las 12 Robert Se encerró Se me contaba Sufrido Vivía mucho Este año Recordé Hasta el día De mi muerte Uh, maraví Bueno Bueno ¿Y ahora? ¿Ahora me vas a dejar pasar? ¿Qué, no? Déjame pasar, boludo Ya, no tengo nada No puedo hacer nada Ahora sí Ahora sí que sí Ah, ok Ok, ok Ok, ok ¿Y ahora? Tengo los datos Murió a las 12 24-12 ¿Será? No Unos 24-12 Ah, es la fecha Es la fecha Es la fecha De nacimiento De la nena, ¿no? Ahora recuerdo Otoño Yo tenía 24 años Y Robert Y yo descubrimos Que estaba embarazada De tres semanas Estaba tan feliz Y hoy llegó el día Perdí lo más preciado De mi vida Mi bebé murió A los 12 A los 12 años Este año Lo recordaré Hasta el día De mi muerte Y yo tenía 24 Yo tenía 24 Yo tenía 24 O sea La tipa esta Tenía 24 O sea que 1829 Más 24 Oh, no Matemáticas No, por Dios Son 1840i 1853 ¿Puedo hacer? 1853 Pues titirando cualquiera ¿No? 1853 Empezó a titirando cualquiera Me parece Tenía 24 Ahora lo recuerdo Otoño Yo tenía 24 años Y Robert Y yo Descubrimos Que estaba embarazada De tres semanas Ah, ok O sea que es No O sea que no es 53 Si murió a los 12 Claro Es 53 Más 12 Ok No Entonces es 53 Más 12 O sea que es 65 No Claro 1865 Murió Murió en 1865 La nena Si ella tenía 24 Y murió a los 12 El año era ese Bueno Era 66 De un año más Ok Bueno, 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 bueno Me queda uno No lloré Boluda, no lloré No lloré Amiga Ya va a pasar ¿Cómo? Ya va a pasar Ya va a pasar Bueno Y lo del trapo sucio Seguramente el trapo sucio Tengo que lavarlo acá El trapo sucio Lo he lavado ahí Y ahora está limpio Y ahora sí puedo Limpiar la La mierda La mierda esa Ahora sí puedo limpiar Todo el Ok, vamos a poner esto Ahí Tuki Tuki Bueno, me quedaría Me quedaría uno Me quedaría uno Y ahora tengo que limpiar El cuadro ¿Dónde estaba el cuadro? El cuadro estaba Acá está la librería Delivery La biblioteca La biblioteca No, no estaba ¿Acá era? Acá, acá Creo que era acá Ahí Tuki Limpiamos Vamos Combination 14, 83, 0, 1 Es 14 14 14 para la derecha 86 para la izquierda Y 0, 1 14, 86, 0, 1 Primero empezando para la derecha 14, 86, 0, 1 Voy a olvidar 14, 86, 0, 1 Ay, la re 14, 86, 0, 1 Pará, un toque Amigo Qué bardero, boludo Este fantasma 14, 86, 0, 1 Está todo apagado Me apague la luz No, está todo apagado Igual Rotamos Rotamelo No No Ah, acá 14 Ah, no Me equivoqué 14 86 0, 1 Listo Desbloquear Vamos La última La casa Está tan silenciosa El cinema Se ha vuelto Tan callado Que me voy a sentir Incómoda Roby y yo No hemos hablado Desde aquella fase De yo Lo único que me queda Alguien Es tu Querido Dario No estoy seguro De si empecé a escribir Una buena idea O no Pero plasmar Mis pensamientos Realmente me ayuda A lidiar Con todo Lo que ha estado Pasando Bum A la idea Se le murió La hija Bueno Me queda El último Entonces Se viene El screamer En 5 4 3 2 1 No Ok Listo Y ahora Bueno Tiene que haber Alguna llave De la librería Supongo Eh El ajedrez Bala Estás jugando ¿Cómo? ¿Que esto Juego a llorar? Saltar Ropecabeza Eh Olviate Tuque Ahí está Ahí está La llave De la Library De la Biblioteca Hay La repunta Del obelisco Se veía Se veía Que venía De vuelta Que se venía De vuelta Bueno Tampática ¿Cómo? Pará Que yo no te hice nada ¿Y terminá ahí? Gracias por jugar La demo Increíble Me quedé como En shock Terrible Bueno Gente Lo hemos pasado Increíble Muy bueno Los juegos Ciencias cada vez Están mejores La verdad Que increíble Increíble Muy buen juego Y cuando venga El juego oficial Va a estar Mucho mejor Seguramente Dale like Suscribite Para ver más contenidos Así Les mando Un saludo Y hasta un Próximo encuentro Un saludo